La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Decidieron que eran dioses Zeus y Hermes Y Hechos 14.15 dice que Pablo y Bernabé rasgaron sus túnicas y salieron a la multitud gritando, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. No nos predicamos a nosotros mismos. Escuchen las palabras de nuestro Señor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero, el que busca la gloria del que le envió. Y entonces, predicamos a Cristo Jesús como Señor. Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo como la sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención. Predicamos a Cristo como aquel en quien todas las promesas de Dios son sí y amén. Y Pablo dice, Cristo es predicado y en esto me gozo, sí y en esto me regocijaré aún. ¿Y por qué es tan crucial que prediquemos a Cristo? Porque dice en Romanos 10, Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo invocarán sin que hubiera un predicador? Porque la fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. Pablo dice, somos esclavos. Somos esclavos en un sentido aquellos que van a oír y creer, pero no son los sus amos, sino que somos esclavos de ellos por amor de Jesús. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es el tema constante de nuestra predicación. Ahora, de manera clara, ese fue el llamado y pasión de Pablo y el mandato que le extendió a todos los que siguen sus pasos. Él fue fiel hasta el final de su vida. Él predicó a Cristo hasta el final de sus días. En algún punto, en mis primeros años, yo quedé cautivo al poder de Pablo. Cuando la gente me pregunta quién ha sido mi héroe en la fe, hay muchas personas que han tocado mi vida. Mi padre fue uno. El doctor Charles Feinberg fue uno. Pero la persona que tuvo la mayor influencia en mí a lo largo de los años ha sido el apóstol Pablo. Siempre me sentí como una especie de... una versión de Timoteo que llegó tarde tratando de aprender de Pablo. Y de todas las palabras que Pablo jamás dejó bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros las consideráramos, las que han sido más interesantes para mí es lo que se registra en 2 Corintios 4. Él dice esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. llegar al final de tu vida y poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, espero la recompensa eterna. Él había seguido a Cristo hasta el final. Sufrimiento incomprensible. Sufrimiento incomprensible, dificultad, interna y externamente, pero él fue fiel hasta el final por el mero amor al Señor, el gozo de la obediencia. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando llegas a 2 Timoteo capítulo 4, sus palabras finales escritas, ves a Pablo, en cierta manera, ahí, en su propio Everest, en la cumbre, habiendo llegado a la cumbre del ministerio fiel, para respirar ese oxígeno raro que tan pocos llegan a experimentar. Hay muchas personas que nunca llegan a la cumbre, algunos que mueren en camino a la cumbre. Su ascenso, ciertamente, fue difícil y más largo de lo que la mayoría enfrenta, pero él llegó a esa cumbre en un fin triunfal, una cumbre de lealtad a Cristo hasta el último aliento. Lo que fue sorprendente es que no hubieron multitudes terrenales ahí. Nadie le dio un trofeo. Nadie lo reconoció por sus méritos. Él le dice a Timoteo, todos en Asia me han desamparado. Timoteo, aquel a quien le iba a entregarle esta feta, esencialmente, está al borde de aventar la toalla en el ministerio, de renunciar al ministerio. Y las palabras finales de Pablo no se oyen triunfales, en absoluto, se oyen así. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A ti que lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Pues el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece haber una soledad en esas palabras desde un punto de vista humano. Y el mundo ingrato está a punto de cortarle la cabeza. La pregunta que siempre me he hecho es, ¿cómo haces eso? ¿Cómo enfrentas todo lo que Él enfrentó en el ministerio y permaneces tan estable y inamovible siempre abundando en la obra del Señor? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo terminas así? ¿Cómo llegas a ascender en esa, a esa montaña de fidelidad en medio de tus obstáculos externos, internos, enfrentando todo lo que viene de afuera y de adentro? ¿Cómo llegas ahí? Encontré la respuesta a eso en el texto que estamos viendo, 2 Corintios 4. Entonces, permítame abrírtelo si puedo. Vamos a avanzar a lo largo de ese capítulo 4. Incrustado en ese capítulo está este quinto versículo donde dice que no nos predicamos a nosotros mismos como, que no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y hay tanto ahí para entender cómo fue tan fiel al Señor Jesucristo al predicarlo a Él. Quiero llevarlos obviamente al versículo 1 y una frase al final del versículo 1 no desmayamos y notarás que esa misma frase está en el versículo 16 no desmayamos. Es como si este testimonio que es de aquí está encerrado por esta afirmación no desmayamos. No estoy seguro de que esa es la mejor traducción y necesita algo de explicación si tienes la cierta versión no desmayamos lo cual es aún menos útil que otra. El verbo es eccaqueo hay mucho más ahí en ese verbo que tan solo la idea de desmayar simplemente es ec la preposición y cacao que significa causar maldad causar maldad las formas sustantivas cacos caquilla son palabras fuertes malicia malignidad impiedad depravación ser malo moralmente ser dañino ser corrupto ser un criminal el adverbio es se refiere a ser algo miserable de manera criminal muy fuertes quizás la mejor manera de entenderlo es que Pablo está diciendo no nos entregamos a la maldad no cedemos a la maldad no nos rendimos ante la maldad no es tanto acerca de ser cobarde no es tanto la idea de ser cobarde no es tanto la idea de resbalarse como lo es ceder a la maldad quiero quita él dice actuar mal actuar mal este este realmente es un desvío pecaminoso no nos nosotros no estamos cediendo a la maldad en manera alguna que lo motiva aquí a decir esto bueno creo que en parte su experiencia con los corintios tuvieron el potencial de llevarlo al abandono pecaminoso él conoció el desánimo profundo y la dificultad profunda ahí su pecaminosidad su rebelión su superficialidad su crítica de él le rompió el corazón ya lo dice en esta carta le estaba preocupado por la impureza en la iglesia celos demandas incesto profanación de la mesa del señor de hecho podrás decir que la iglesia corinta estaba tan mal en ciertas maneras que Apolos no se quedó aunque Pablo le pidió que regresara a Corinto esa era en cierta manera la iglesia que que no quería ningún pastor él escribió cuatro cartas a ellas dos registradas en el Nuevo Testamento y dos se hace referencia a ellas fuera cual fuera fuera lo que fuera remediado por la primera carta quedó corto porque la iglesia después se abrió a falsos maestros que tenían un objetivo y ese era destruir la confianza de la iglesia en Pablo y entonces simplemente hicieron lo que pudieron por calumniarlo él hizo les los visitó de manera muy dolorosa muy él los visitó y fue muy doloroso para él en cierta manera terminó peor que cuando antes de que él fuera les escribió una carta muy severa a ellos y realmente se rehusaba a regresar los falsos maestros estaban ganando terreno en esa iglesia estaba rompiendo su corazón realmente el tipo de situación que puede causar que un ministro renuncie estaban destrozando su virtud estaban explotando su controversia con Pedro estaban cuestionando sus credenciales estaban calumniándolo de todo en toda manera posible dijeron que él no era impresionante como un orador él era menospreciable en cuanto a su presencia personal él dijo dijeron que no tenía la capacidad de hablar fue un una experiencia deprimente trabajar con esa iglesia eso es exactamente lo que dice en el capítulo 7 él estaba deprimido esta epístola fue escrita por Pablo con cierta resistencia para defender su propio apostolado en contra de los ataques de los falsos maestros fue escrita realmente en una época agonizante en su vida no puedes evitar el ver eso inclusive conforme ves a lo largo de la epístola en el capítulo 1 habla del padre de misericordias y el Dios de toda consolación versículo 4 que nos consuela en todas nuestras tribulaciones y en el capítulo 2 él habla de la tristeza en el capítulo 4 como veremos en un momento habla de más problemas en el capítulo 6 más problemas en el capítulo 11 él enlista todas las cosas que él ha sufrido como apóstol y concluye diciendo la preocupación de las iglesias es quien no peca y no siente dolor y no siento yo dolor aquí está un hombre que estaba tratando con una congregación muy decepcionante de personas en cuyas vidas él ha invertido todo lo que tiene a pesar de eso a pesar de las otras vicisitudes que él enfrentó en otros lugares a lo largo de su ministerio él no cedió a la maldad no hubo una renuncia mala por su parte él fue fiel hasta el final yo creo que en este capítulo él resume las convicciones que lo mantuvieron fiel y quiero presentárselas necesitan ustedes estudiarlas con más detalle pero quiero darles aquí el panorama en el tiempo que tenemos versículo 1 lo primero de lo que Pablo estaba cierto una convicción inamovible y las convicciones son lo que nos mantienen fieles son lo que nos mantienen fieles la primera convicción que Pablo tuvo fue una convicción acerca de la superioridad y gloria del nuevo pacto sobre el antiguo pacto en el versículo 1 él comienza diciendo por lo cual teniendo nosotros este ministerio detente ahí deténgase ahí sabemos que por lo cual está ahí para hacer una transición es una transición del capítulo anterior el cual compara el antiguo pacto y el nuevo pacto este no fue esta no fue alguna transición algún cambio alguna comparación que Pablo vio desde afuera esta es una comparación que Pablo vivió a nivel interno él fue un judío él fue un fariseo de fariseos celoso de la ley celoso por las tradiciones irreprensible en cuanto a lo que la gente podía ver afuera él inclusive da ese tipo de testimonio al rey Agripa en el capítulo 26 de Hechos hablando de lo quisquilloso que fue él en su adherencia en su apego al antiguo pacto pero cuando en el camino a Damasco él fue derribado por el Señor mismo leemos la historia física de su conversión en Hechos 9 leemos el relato espiritual en Filipenses 3 es en Filipenses 3 en donde él dice de pronto todo todo ese legalismo del antiguo pacto se convirtió en estiércol cuando él encontró la justicia de Dios concedida a él mediante la fe en Cristo él dice entonces en primer lugar teniendo nosotros este ministerio ¿qué ministerio? el ministerio del nuevo pacto de regreso en el capítulo 3 es llamado el ministerio del espíritu es llamado el ministerio de gloria o con gloria es muy diferente del antiguo pacto el cual es llamado el ministerio de la condenación el ministerio de la muerte este es el mejor de Hebreos 11 39 40 algo mejor si regresa usted al capítulo 3 por tan solo un momento en el versículo 6 va a ver que el nuevo pacto da vida vivifica el nuevo pacto vivifica por el espíritu el antiguo pacto mata la ley presentó la sentencia de muerte sobre todos nadie puede guardar la ley por lo tanto la ley solo tiene poder de matar el nuevo pacto da vida el nuevo pacto también provee justicia versículo 7 el ministerio el antiguo pacto es ministerio de muerte el nuevo pacto es un ministerio de vida porque versículo 9 es un ministerio de justicia de justificación lo antiguo no podía proveer justificación el nuevo provee justificación el antiguo pacto fue temporal fue un pacto que se desvanece versículo 7 versículo 10 y 11 su gloria se desvanece el nuevo pacto es permanente nunca va a ser reemplazado el antiguo pacto no tuvo esperanza el nuevo pacto versículo 12 tiene esperanza en lugar de carecer de esperanza el nuevo pacto es claro en contraste a la oscuridad velada versículos 13 y 14 el nuevo pacto está centrado en Cristo él menciona Cristo en el versículo 14 el velo es quitado por Cristo en Cristo la plenitud y la totalidad de la revelación de Cristo es la realidad del nuevo pacto el misterio revelado en Cristo el nuevo pacto es capacitado por el Espíritu Santo versículo 16 17 y el nuevo pacto versículo 18 es transformador el nuevo pacto bajo el poder del Espíritu Santo nos mueve de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria hasta que somos conformados a la imagen de Cristo hubo un hombre quien salió del antiguo pacto que está aquí el antiguo pacto de condenación y muerte sin esperanza para llegar al nuevo pacto escucha nunca perdió el asombro por la realidad del nuevo pacto él sabía de lo que había sido librado todo lo demás en el mundo fue oscurecido por la liberación que se le había provisto por la gracia soberana de Dios mediante Jesucristo fue una fue un honor asombroso asombroso para él creo que es lo que él tiene en mente ahí desde el capítulo 2 versículo 14 más gracias sean sean dadas a Dios quien siempre nos guía en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento habla de alguien que es importante en el mundo eso esa es la persona más importante en el mundo alguien 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 quien está avanzando en el triunfo de Cristo y quien manifiesta el aroma dulce del conocimiento de él en todo lugar alguien quien es fragancia de Dios de Cristo a Dios para aquellos que son salvos inclusive aquellos que están pereciendo a uno a unos aroma de vida para vida otros aroma de muerte para muerte y para estas cosas quien es suficiente ningún ser humano en sí mismo puede tener ese tipo de impacto eterno pero Pablo es un predicador del nuevo pacto esencialmente él es tan usado por Dios como para hacer un impacto en la eternidad de la gente sea para el infierno o para el cielo que necio se rebajaría algo menos que eso hablamos mucho del evangelio esta es esta es una razón muy buena por la que necesitamos estar viendo continuamente el evangelio estar estudiando las glores del evangelio cantar de las glores del evangelio para que nunca jamás olvidemos el privilegio de ser llamados al nuevo pacto Pablo tenía la certeza de que el nuevo pacto era superior al antiguo pacto él nunca superó el asombro del privilegio de ser parte del nuevo pacto y haberse le encomendado la responsabilidad de proclamar el nuevo pacto si nunca nadie oyera y creyera si él primordialmente hubiera sido un aroma de muerte para muerte como lo es todo predicador como lo fue Isaías aún así era el honor más elevado de todos el gozo más grande de todos entre más conoce la pecaminosidad del pecado y la pecaminosidad del hombre más valoras la salvación del nuevo pacto provista mediante la fe y gracia en Cristo hay una segunda razón por la que Pablo fue fiel hasta el final una segunda convicción una segunda certeza él estuvo cierto él tenía la certeza de que el ministerio fue una misericordia él tuvo la certeza de que el ministerio es una misericordia regresa de nuevo al versículo 1 sé que vamos lento pero vamos a acelerar por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia detengámonos ahí debes entender que el ministerio que tienes es una misericordia no te lo ganaste y usted no lo mantiene porque usted de alguna manera está calificado es una misericordia y para Pablo simplemente fue algo sorprendente que se le diera esa misericordia escucha sus palabras 1 Timoteo 1 todo gracias a Cristo Jesús nuestro Señor porque me fortaleció poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor injuriador mas fui recibido a misericordia y la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que son en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero para esto fui recibido en misericordia para que a mí el primero Cristo mostrara su paciencia perfecta como ejemplo para todos aquellos que habrían de creer en Él para vida eterna el ministerio es una misericordia estás ahí no porque eres mejor que otros sino porque demuestras misericordia demuestras gracia conocemos nuestros propios corazones conocemos nuestras propias debilidades conocemos nuestros propios fracasos muy bien estoy seguro de que nos preguntamos por qué el Señor nos llamó por qué continúa manteniéndonos ahí cuando Pablo estaba escribiéndole a los Corintios en 1 Corintios 7 él estaba hablándole de asuntos acerca del matrimonio y él les dijo yo doy una opinión como alguien quien por la misericordia del Señor es digno de confianza no sobreestimes tu importancia en el ministerio es una misericordia es una misericordia todo lo que viene a nosotros es una misericordia a los filipenses Pablo les dice Pafrodito estuvo enfermo hasta casi morir y Dios mostró misericordia a él y a mí para que yo no estuviera en tristeza todos nuestros ministerios son misericordia 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 él nos llama nos equipa nos rodea con hombres y mujeres que nos apoyan para servir al Señor junto a nosotros es un regalo de gracia es una misericordia a los que son absolutamente inmerecedores e indignos nunca pierda usted de vista eso nunca es ganado usted no se lo ganó usted no es perfecto y tus imperfecciones no van a hacerte perder algo que no te ganaste Pablo se rehusó a defenderse así mismo él tuvo que hacerlo en el caso de los corintios para que los falsos maestros no ganaran más territorio y él esperaba que pudiera revertir su influencia y expulsarlos y pudiera ganarse otra vez la confianza de los corintios pero inclusive conforme se defiende a sí mismo él quiere que todos sepan que él está en el ministerio puramente por misericordia hay una tercera tercera verdad aquí que es muy importante él es un hombre fiel hasta el final motivado por ciertas convicciones motivado por la certeza de la superioridad del nuevo pacto y el ministerio fue una misericordia y lo tercero de lo que estaba muy cierto de lo que estaba seguro fue la convicción de que necesitaba tener un corazón puro la convicción de que necesitaba tener un corazón puro y evitar el comenzar el proceso a la maldad y él comienza de esta manera en el versículo 2 antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso una afirmación muy interesante renunciamos al oculto y vergonzoso lo habían acusado de una vida secreta de pecado aparentemente llenando los espacios ahí en 2 Corintios lo acusaron de hacer lo que hacía con mujeres para ganar para obtener recibir favores sexuales de ellos lo acusaron de ser corrupto decían que estaba en el ministerio lo acusaban de ser en el ministerio por corrupción por ganar dinero por lo acusaban de que mentía en sus éxitos él dice miren nosotros no tenemos ninguna vida oculta yo no tengo una vida oculta no hay nada que no puedes ver era el perfecto no pero al mismo tiempo mientras que él escribió esto él escribió romanos y él dijo oh miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte por un lado por un lado él ha renunciado a lo oculto y vergonzoso por otro lado él es un hombre miserable como es que ambas verdades se reconcilian él reconoce su estado miserable no lo esconde él está abierto a confesar él por un lado puede decir soy un hombre miserable yo veo un principio operando en mí en contra de la ley de Dios que me guía a pecar odio eso odio que no hago lo que no quiero hacer y hago lo que y no hago lo que quiero hacer por otro lado él puede decir he renunciado a una vida oculta de vergüenza yo no tengo ninguna vida secreta renunciamos es una especie de auristonómico es atemporal renunciamos hay una renuncia permanente de esto por cierto solía ser un fariseo y yo había sido un había dominado el arte de la vergüenza oculta a su perfección él era tan bueno yo era tan bueno en la vergüenza oculta que nunca nadie supo que yo violé la ley de Dios él era tan bueno en eso él era un hipócrita capaz pero yo renuncié a todo eso renuncié a todo eso me encanta lo que dice en el capítulo 1 versículo 12 porque él de nuevo le está tratando de defenderse a sí mismo contra acusaciones y esto es tan interesante él dice en el versículo 12 porque nuestra gloria es esta debe haber sido muy difícil para él aunque fue inspirado por el Espíritu Santo haber dicho esto haberlo escrito donde lo escribió porque nuestra gloria es este el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros ¿saben lo que está diciendo? yo tengo una conciencia limpia tengo una conciencia limpia pueden acusarme lo que quieran yo tengo una conciencia limpia me están acusando mi conciencia no me está acusándome no significa que soy perfecto o miserable de mí pero lo que significa es que yo no cultivo una vida interna de vergüenza oculta tengo una conciencia limpia eso es lo que debes buscar no importa qué es lo que enfrentes si tu conciencia está limpia ninguna acusación se pega a ti la conciencia es un regalo de Dios es un tragaluz dispara echa a andar o da lugar al temor a la ansiedad inclusive el pánico el terror si si llega si lleva la luz a la realidad de la vergüenza escondida te aterra el ser descubierto especialmente si estás en el ministerio mi conciencia está limpia dice Pablo ¿cómo mantienes tu conciencia limpia al ganar la batalla contra el pecado a nivel interior al ganar la batalla a nivel interno me he conducido he conducido mi vida en el mundo especialmente hacia ustedes en santidad y sinceridad piadosa pureza moral y transparencia eso es lo que significa piedad transparente yo soy un libro abierto yo soy transparente él lo repite varias veces en el libro de hechos dando testimonio hasta el final del libro y también en la carta a Timoteo la batalla siempre está en el interior Santiago 1 el pecado lleva a cabo se desarrolla en el interior y se manifiesta en el exterior tienes que ganar la batalla a nivel interno fue Carlos Wesley quien escribió uno de los pocos himnos que jamás he visto acerca de la conciencia él escribió esto quiero un principio dentro quiero un principio en el interior de temor vigilante piadoso una sensibilidad de pecado un dolor al sentirlo de cerca ayúdame a sentir cuando se acerca el orgullo el deseo malo el cautivar el atrapar atrapar como se desvía mi voluntad y apagar el fuego que comienza de ti no quiero ya desviarme más no más entristecer tu bondad concédeme el asombro filial oro yo la conciencia tierna da avívala como la pupila oh Dios mi conciencia aviva mi alma cuando el pecado esté cercano y manténlo despierta Pablo sabía que tenía que mantener una conciencia limpia y eso significaba que tenía que enfrentar el pecado a nivel interno si no haces eso cuando concibe se aparecerá y producirá muerte que mantuvo a Pablo fiel al predicar a Cristo fiel en predicar a Cristo hasta el final la cuarta convicción él estuvo él tenía la certeza de la responsabilidad de predicar la palabra de Dios con precisión él tuvo la certeza de predicar con precisión la palabra de Dios y él lo dice otra vez en el versículo 2 él dice no solo renunciamos al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios eso es mucho que decir muy muy importante una verdad muy importante él tiene la certeza de la prioridad de no adulterar la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad no caminando no andando en panorgía es una combinación de palabras significa todo trabajo no quiere decir quiere decir no hacer lo que sea para ser exitoso nada de que el fin la idea de panorgía es que es alguien que es capaz de hacer lo que sea para alcanzar cualquier fin que esa persona quería alcanzar algo sin escrúpulos algo engañoso lo que se necesita hacer para alcanzar metas es sinónimo algo una especie de sinónimo de K lo cual significa un malhechor un criminal es criminal tomar la palabra de Dios y manipularla para alcanzar tus fines entonces él dice no somos así no operamos de esa manera yo no opero así yo no opero tomando la palabra de Dios y torciéndola para alcanzar mis propios fines adulterando la palabra de Dios el deporte favorito de los falsos maestros y los predicadores falsos de regreso al capítulo 2 por un momento versículo 17 él dice no somos como muchos falsificando la palabra de Dios capelos que son impostores charlatanes farsantes yo no estoy jugando con la palabra de Dios para falsificarla no estoy diluyéndola no estoy abaratándola no soy un engañador yo no adultero realmente es una palabra conectada a un anzuelo para pescar yo no uso la palabra para engancharlos para consumirlos también es usada para diluir el vino lo cual era una especie de farsa yo no manejo las escrituras de una manera engañoso yo no la uso como un como un anzuelo para jalarlos y hacer mercadería de ustedes yo no la corrompo para alcanzar un fin con ustedes sea cual sea ese fin sino que más bien yo voy a ser fiel en manifestar la verdad fanerado la revelación de la verdad verdad divina una exposición clara abierta de la palabra de Dios la verdad este es mi esfuerzo incansable recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios esa es una afirmación tan fascinante puedes manipular las escrituras puedes alterarla puedes suavizarla puedes torcerla hacerla torcerla para alcanzar algún fin con la gente a la que quieres apelar puedes jugar con ella para quitarle la ofensa puedes hacer todo ese tipo de cosas pero al final has has fracasado en el propósito para el que existe la verdad subestimas algo que Dios ha colocado en toda persona creada en el mundo y esa es la ley de Dios escrita en el corazón y ese es el único punto de apego que tienes con el pecador si alteras eso tú te aíslas de eso puedes hacer un amigo pero no vas a cambiar un corazón no importa que pruebas y dificultades desacuerdos y ataques y persecuciones no importa que enfrentes de manera injusta y la crítica que enfrente Pablo dice yo seré fiel a la verdad porque yo sé que la verdad conlleva su propia recomendación interna no tienes que defender la palabra de Dios tiene una gloria intrínseca tiene un poder en sí misma fue el gran teólogo quien dijo Pablo sabía que la verdad tenía un poder autocertificador que aunque cuando era rechazada y odiada se recomendaba a sí mismo la conciencia como verdadera y él siguió diciendo y esos ministros que son sinceros y declaran simplemente la verdad como Dios la reveló se recomiendan a sí mismos a las conciencias de los hombres eso deberían ser buenas noticias para ti no tienes que cambiarla no puedes hacer eso ciertamente no delante de Dios y Pablo no recuerda ahí al final del versículo dos que él hace todo porque él sabe que Dios lo está viendo él estaba cierto de su responsabilidad de predicar la palabra de Dios de predicar la verdad sin alterarla sin engañarla sin torcerla todo el consejo de Dios correctamente interpretado esa fue una convicción que lo mantuvo alejado de desviarse de manera pecaminosa número cinco él estaba cierto estaba seguro de que el resultado no dependía de él él estaba seguro de que los resultados no dependían de él dices bueno estoy allá afuera estoy predicando la verdad estoy predicando la ley de Dios el evangelio abriendo la palabra de Dios dejando que la palabra de Dios salga y estoy confiando en que Dios Dios saque su palabra encuentre una conexión con el pecador porque el pecador está predispuesto a la ley de Dios que está en él estoy confiando en él pero no veo resultados y me pregunto por qué las cosas no están pasando como me gustaría que pasara aquí viene una respuesta pronta Pablo sabía que los resultados no dependían de él ahora permítanme recordarles que no dependían de él en absoluto entonces alterar el mensaje de alguna manera sería pensar que dependían dependen de ti que tienes que hacer algo diferente porque tú eres el problema no él dice en el versículo 3 pero si nuestro evangelio está un encubierto aún si no atraviesa llega al pecador entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios esa es una porción poderosa de las escrituras si nuestro evangelio está encubierto hay una razón estamos hablándole a una categoría de personas identificadas por Pablo como los que están pereciendo los que se pierden esa es una categoría de personas los que se están perdiendo él se refiere a los que están perdiendo pereciendo en el capítulo ahí en 1 Corintios 1 porque el evangelio es locura los que se están perdiendo la gente que está en la categoría de los que están pereciendo son los que están espiritualmente muertos los que están espiritualmente ciegos están espiritualmente muertos y ciegos por naturaleza y después están doblemente cegados porque Satanás el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos de tal manera que están cegados por la naturaleza y están cegados por Satanás están doblemente cegados están profundamente ciegos no pueden ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios la gloria es brillante la gloria misma de Dios brillando en la faz de Jesucristo resplandeciendo por el evangelio es luz refulgente que no pueden ver porque están muertos como piedra ciegos entonces bienvenidos al ministerio a estas personas le estás hablando 2 Corintios 10 Pablo dice están en una especie de tumba una especie de prisión que se convierte en una tumba él dice que están en fortaleza la palabra para prisión tumba sepulcro la gente está literalmente cautiva a cualquier cosa levantada a cualquier idea cualquier logismo que se levanta contra el conocimiento de Dios son cautivos a mentiras ciegos y cautivos a las mentiras son impenetrables absolutamente impenetrables desde un punto de vista humano si nuestro evangelio está encubierto está encubierto porque la gente está en la categoría de los que están pereciendo la otra categoría 1 Corintios 1 son los que están siendo salvos está la categoría de los que están siendo salvos y está la categoría de los que están perdiéndose o pereciendo los que se pierden no pueden responder esa es la razón por la que Pablo también dice 1 Corintios 1 que cuando responden es debido a la obra maravillosa de Dios que el que se gloría el que se gloría gloríese en el Señor por un lado podrías decir que la doctrina de depravación es la doctrina más desalentadora en la Biblia lo es en un sentido pero en otro sentido la doctrina de la depravación es alentadora es una palabra alentadora dice esto eso es raro bueno me alienta el saber que yo no puedo hacer nada para despertar al pecador muerto entonces simplemente déjame ser fiel a la manifestación de la verdad en la palabra de Dios Dios usa eso para despertar al pecador muerto el ministerio perseverante hasta el final fiel a Cristo entiende y se somete a la gran realidad de la gracia soberana regenerada de Dios todos los resultados vienen de Dios vimos el versículo 5 vamos al versículo 6 aquí está la explicación porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz ¿se acuerdan de eso? ¿cuándo es que Dios dijo eso? Génesis 1 Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo la única manera en la que un pecador muerto ciego jamás verá la luz es cuando Dios lleva a cabo un milagro creador en el alma como el milagro de crear la luz en Génesis que paralelo Dios entró en la oscuridad en las tinieblas en nada más que tinieblas tinieblas infinitas y dijo sea la luz y de la misma manera solo Dios puede entrar en las tinieblas del alma humana y decir sea la luz si yo pensara que la calidad de mi de mi mensaje determina el destino eterno de alguien creo que yo no podría predicar creo que yo estaría paralizado yo no necesito ese crédito yo estaría contento con darle hacer un lado todo darle crédito a alguien más para deshacerme de la responsabilidad yo no necesito ninguno de los dos ni el crédito ni la responsabilidad yo simplemente encuentro tal gozo simplemente en predicar la palabra y dejar todos los resultados al creador Pablo fue fiel hasta el final porque él sabía que nada dependía de él pudo haber sido muy desalentador si pensara que todo dependía de él y eso lo lleva a una sexta convicción él estaba cierto estaba seguro de su propia de lo insignificante que era él estaba seguro de lo insignificante que era versículo 7 pero tenemos este tesoro que tesoro Pablo el tesoro de el evangelio de la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios el tesoro de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo esas son frases magníficas que demandan más atención de la que le he podido dar esta mañana para explicarlas él dice pero tenemos este tesoro este tesoro de todos los tesoros sobrepasa cualquier tesoro o sobrepasa todos los tesoros combinados este es un contraste tremendo prácticamente un tesoro contundente entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo propagada mediante el evangelio y los vasos los el contenedor horrendo frágil en el que es contenido tenemos este tesoro en vasos de barro dijeron que él no era sorprendente él decía que su era menospreciable sus palabras él decía que ellos decían que eran incapaces o no son noticias para él a él no le da pena eso lo que va más allá de su comprensión es como es que Dios pudiera tomar la gloria de este evangelio y la colocara en un vaso de barro como él me acuerdo de Ate Robertson hace años hizo una afirmación en donde dijo si Dios no pudiera usar instrumentos pobres y voces débiles él no podría producir música es todo lo que tiene este evangelio en Astréquinos estos son estos son vasos de barro comunes y corrientes baratos reemplazables horrendos para que usaban los vasos de barro bueno aparentemente los usaban para sepultar ciertas cosas en el suelo por causa de la seguridad cosas de valor también los usaban para sacar los desechos orgánicos de la casa eso es lo que hacían los vasos de barro son distinguidos en 2 Timoteo 2.20 de vasos para honra hay vasos para honra y vasos para deshonra los vasos para honra son de oro plata eso es en lo que sirve la comida los vasos de deshonra es cuando sacas la comida procesada ningún valor intrínseco en eso eran horrendos baratos comunes se podían romper eran reemplazables y feos fue Sir Thomas Moore quien llamó Martín Lutero una 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 vacinica eso es lo que dijo es lo que dijo Lutero no tiene nada en su boca más que estiércol con lo que él juega al bufón dijo él él coloca en su boca la el estiércol que otros hombres colocan en un contenedor hasta ahora dos si él se tragara su propia suciedad y despertara con lo que él ha contaminado su boca y él no llevaría nada más que más que cascajo y él nos gustaría que dejáramos que este hombre se quedara con su enojo y no es que no es nada más que estiércol ahí hay un párrafo bastante saludable y alentador ni siquiera puedo contemplar concebir que alguien escribiera todo eso acerca de alguien Lutero pudo haber dicho si 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 hubiera dicho señor tú no me quieres a mí yo soy un hombre de qué de labios inmundos Pablo se vio a sí mismo como el menor de todos los apóstoles no es cierto el menor de todos los apóstoles en 1 Corintios 4 hay un pasaje ahí otro que me impactó al principio de mi ministerio conforme pensaba en el ministerio él dice esto 1 Corintios 4 9 porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como posteros como sentenciados a muerte porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres nosotros somos insensatos por amor de Cristo esto está lleno de sarcasmo más vosotros prudentes en Cristo nosotros debiles más vosotros fuertes vosotros honorables más nosotros despreciados hasta esta hora padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados y no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman y rogamos y después lo resume de esta manera hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos escoria y desecho sinónimos para para la suciedad que se queda en el fondo de un contenedor de basura se usaba en referencia a los criminales peores que se sacrificaban en las culturas paganas esta es esta es la humillación personal de Pablo no soy nada blasfemo un asesino como leímos antes el poder del evangelio glorioso no tiene nada que ver con nosotros tenemos el tesoro en vasos de barro somos débiles comunes y corrientes frágiles rompibles deshonrosos pero tal debilidad no es fatal para el poder del evangelio porque no me vergüenzo del evangelio de Dios porque es poder de Dios para salvación entonces como es que Pablo mantuvo su fidelidad al predicar a Cristo mediante un conjunto de convicciones convicciones inamovibles que lo que lo protegieron contra cualquier desvío pecaminoso él estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto él estuvo convencido de que el ministerio es una misericordia él estuvo convencido de que necesitaba una vida pura y necesitaba predicar la palabra fielmente y estaba convencido de que los resultados no dependían de él y él estaba convencido de su propio de su propia naturaleza insignificante el capítulo termina con un par de convicciones más él estaba convencido del beneficio del sufrimiento él estuvo convencido del beneficio del sufrimiento él es un vaso de barro él es un vaso de barro brutalmente golpeado quien nunca ganó el concurso de popularidad versículo 8 estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida tres veces dice lo mismo muerte actúa en nosotros y como resultado en ustedes la vida mi sufrimiento es para la vida de ustedes cuatro contrastes aparecen ahí en los versículos ocho y nueve atribulados más no angustiados atribulados tribo significa presión más no angustiadas lo cual significa que no estoy tan confinado como que no hay escape apuros cierta desesperanza pero no es desesperar desesperanza total soy perseguido dioco soy perseguido como un animal para ser matado pero nunca soy desamparado por Dios soy derribado como de un caballo pero no destruido más bien derribado con fuerza pero no destruido y mediante todo eso en mi beneficio ustedes en mi en mi sufrimiento ustedes se benefician como sucede eso vayan al capítulo 12 por un momento en segunda de corintios él dice en segunda de corintios 12 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera ese aguijón ese aguijón se refiere a una estaca que atraviesa su carne es una herida dolorosa lo llama un mensajero de Satanás un ángel esa es una persona esa no es una enfermedad es un mensajero satánico que lo está atormentando y creo que lo más probable es que era la persona que estaba guiando el ataque en contra de él entre los falsos maestros en corinto y él ora porque el señor lo quite tres veces y el señor no lo va a quitar porque lo humilla wow algunos de los problemas en tu iglesia el señor los permite para humillarte a ti le pedí tres veces y me dijo no y él me ha dicho bástate mi gracia y aquí está la afirmación porque mi poder se perfecciona en que en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentes en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte aquí hay un grupo de falsos maestros guiado por un líder poseído por un demonio despedazando esta iglesia que él ama y que él lleva en su corazón con tal cercanía y sentimientos tan íntimos que si hay pecado ahí él siente el dolor y los demonios se han permitido se les ha permitido a los demonios despedazar este campo y él dice por favor señor detén esto no has tenido tantas revelaciones que necesitas ser humillado necesitas aprender que tu fortaleza se perfecciona se encuentra en tu debilidad regresa entonces a donde estábamos en 2 Corintios y ve usted que sin entrar a detalle él dice en el versículo 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús en otras palabras todo el dolor sufrimiento inclusive la muerte que vino en contra de él era para Cristo no era para él entonces le cayó a él porque representaba a Cristo pero tenía un propósito para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y después él dice esencialmente lo mismo en el siguiente versículo porque nosotros siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal lo vuelve a decir de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida así es yo me juego la vida yo sufro persecución yo soy torturado yo soy perseguido para que sea débil y a partir de mi debilidad viene fortaleza espiritual que les trae vida a ustedes así es como debes abrazar tu sufrimiento si tú no abrazas tu sufrimiento es más probable que abandones el ministerio y vas a terminar ahí en las faldas antes de llegar a la cumbre de la montaña el Señor claro fue atacado por sus ministerios hasta que lo mataron y así fue con Pablo pero a lo largo del proceso en su debilidad Dios estaba llevando a cabo su obra poderosamente Pablo nunca pudo haber sido la explicación de su impacto Pablo nunca pudo ser la explicación para su impacto él no fue no fue él ellos vieron que parecía ser él nada nada y atormentado en su alma por la llegada terrible de falsos maestros a la iglesia que él amaba sin embargo el poder de Dios vino a través de su debilidad muy bien permítanme darles dos cosas finales en que pensar en este capítulo que fueron dos convicciones más que lo mantuvieron fiel hasta el final él estaba seguro de la necesidad de valentía él estaba seguro de la necesidad de valentía me encanta esta palabra en el versículo 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito y él se remonta al salmo 116 creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos me gusta eso a ustedes no hombre tú dices lo que crees es cierto es cierto yo no medito a mí mismo si lo creo lo digo algunas veces la gente me dice a veces piensas en lo que la gente va a pensar cuando dices algo nunca he pensado en eso hasta ahora yo no estoy seguro de que hubieron ocasiones en las que pude haber dicho cosas de manera diferente de manera diferente y estar mejor pero solo pienso en una cosa esto es lo que es la verdad es esto lo que es verdadero creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos ¿cómo será la iglesia en la actualidad si los pastores hicieran eso? ¿lo crees? dilo ¿lo crees porque es verdad? porque está revelado en las escrituras entonces traes traes sufrimiento trae rechazo no voy a cambiar el mensaje estoy en la fe como el espíritu de fe lo creí por eso lo hablé no puedo no puedo creer algo y no decirlo no importa cual sea la persecución el silencio puede significar una medida de comodidad o aceptación o popularidad como Lutero estamos obligados a hablar lo que creemos esto es valentía valentía no te da miedo que quizás puedas morir Pablo no por qué versículo 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros ahí está entonces te matan pasa que se ha resucitado ya se le quitó el aguijón a la muerte además si digo lo que es verdad aunque muera por él porque lo hago por amor a vosotros versículo 15 para que abundando la gracia dispersándose la gracia del evangelio promedio de muchos la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios lo que quiere decir con eso es que más y más personas van a convertirse a Cristo y van añadirse al coro de aleluyas dándole gracias eternamente a Dios para la gloria de Dios entonces digo lo que es verdad por dos razones razón número uno si me matan el Señor me resucitará razón número dos la gente oye la verdad cree la verdad y son salvadas y la gracia de la salvación se esparce a más y más personas que entonces se unen a las voces de aquellos que dan gracias y eso abunda para la gloria de Dios bueno una convicción final él estaba seguro de la gloria futura él estaba seguro de que la gloria futura era mejor de lo que de cualquier cosa que este mundo podía ofrecer versículo 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas a la luz de la realidad gloriosa sorprendente del nuevo pacto la verdad del nuevo pacto el ministerio del nuevo pacto la misericordia que florece en la vida de un predicador indigno bajo el poder soberano de Dios en la predicación fiel de la palabra inclusive en medio de ser golpeado en la lucha él abraza el poder perfeccionador del sufrimiento y es fiel a sus convicciones y enfrenta la vida o la muerte en la certeza confiada de la vida de resurrección porque espera el peso eterno de gloria como dije nadie le dio un trofé al final él está esperando la recompensa que viene de la mano de su salvador un peso eterno de gloria es peso peso excediendo todos los límites va más allá de cualquier comparación y esa tiene que ser la meta no vemos las cosas que se ven sino las cosas que no se ven no vas a desanimarte si vives a la luz de estas convicciones no vas a desviarte un día vas a estar en la cumbre al final de tu vida y vas a respirar inhalar ese aire raro de fidelidad hasta el final y vas a poder decir espero porque para mí el vivir ha sido Cristo y el morir es ganancia padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en esta mañana en la riqueza de nuestra comunión y nuestra adoración y el poder bendito de tu verdad hemos cubierto mucho hemos cubierto un capítulo entero y señor hemos dejado muchas cosas cosas que son tan maravillosas que necesitan ser consideradas ayúdanos a entender el panorama general hemos tomado una mirada a la vida hemos visto la vida panorámica de un hombre que dijo sed imitadores de mí así como yo de Cristo que nosotros hagamos eso que él nos ha pedido que hagamos seguir un patrón que nos va a llevar a un fin tal en donde podemos decir no he no me he desviado en manera mala alguna sino que estemos al final sin haber doblado la rodilla sin haber haber sido quebrantados ante el pecado y siendo fieles esperando esa esa recompensa la cual una vez que recibamos pueda colocarla a los pies de aquel a quien pertenece toda la gloria danos una gran semana señor lleva a cabo toda tu buena intención en toda vida y te damos gracias en el nombre de nuestro salvador amén